Siempre hemos visto la alegría de los Guerreros Zeta cuando están en compañía de Goku. Como también en otras ocasiones los hemos visto luchar por el bienestar de la Tierra y del mismo universo. Sin embargo, proteger a la Tierra o al mismo universo puede ser complicado, sobre todo si el villano es muy poderoso. Es por eso que los Guerreros Zeta en momentos de frustración o cuando ven morir a un amigo, ellos tienden a afrontar un sentimiento de tristeza muy grande. De hecho, lo demuestran con algunas lágrimas. Es por eso que hoy hablaremos de 7 momentos donde los Guerreros Zeta lloraron. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Krillin llora. Muerte no es nada agradable, ¿verdad? Sí, es cierto. Krillin es uno de los Guerreros Zetas más emblemáticos. Ya que a pesar de pertenecer a la raza humana, este guerrero ha participado en un sinfín de batallas importantes. Pero en un tiempo determinado no pudo evitar llorar. Este hecho se remonta a los tiempos donde aparece el hermano mayor de Goku, Raditz. El cual era un extraterrestre cruel, que para cumplir su objetivo, secuestra a Gohan. Debido a esto es que Goku trata de rescatar a su hijo. Y comienza una dura batalla contra su hermano. Al final de la batalla el Saiyajin criado en la tierra muere. Pero no sin antes hablar con Krillin, quien no podía creer que su mejor amigo estaba muriendo. Así que ya para cuando el héroe principal muere, Krillin no puede retener su tristeza y llora de dolor. Tenshinhan llora Tenshinhan es otro de los valientes Guerrero Zeta. El cual se entera precisamente de la muerte de su amigo Goku en la lucha contra el Saiyajin. Así que se entrena para detener a los Saiyajins restantes. Posteriormente en esa batalla donde tiene que enfrentar a Nappa. Un poderoso Saiyajin que se encargó de castigar a los Guerrero Zeta, que en ese momento se enfrentaban a él. Es entonces que Chaos en un intento muy valiente, se autodestruye para acabar con el Saiyajin. Pero Nappa era muy fuerte para perecer en la explosión. De esta manera la muerte de Chaos al final no sirvió de nada. Aunque para Tenshinhan fue el peor momento de su vida. Ya que recuerda a su mejor amigo, y con lágrimas de frustración ataca a Nappa con sus últimas fuerzas. Esto con la intención de vengar al pequeño Chaos. Chaos, querido amigo, juro vengar tu muerte y después me reuniré contigo. No te dejaré solo, Chaos. Picoro llora Con este puesto me doy cuenta de que la saga de los Saiyajins fue traumante para los Guerreros Zeta. Ya que aquí nos encontramos a otro guerrero que lloró precisamente en la batalla contra el Saiyajin llamado Nappa. Me refiero a nada más y nada menos que Picoro. Ya que para ese tiempo ver llorar a Picoro parecía imposible. Pero esto sucede cuando Picoro arroja un ataque mortal hacia Gohan. Así que en un momento apresurado, Picoro se pone en medio y recibe el ataque. Luego cae al suelo y recuerda los buenos momentos que pasó con Gohan. Es entonces que antes de morir le dice a Gohan que huya de ese lugar. Ya que él estaba a punto de morir y con unas lágrimas en su rostro termina la conmovedora escena. No fue tan aburrido estar contigo durante un año. Gohan, te quiero... ¡Señor! Vegeta llora ¡Vegeta! En esta posición tenemos otra controversia. Pero es apropiada ya que genera la pregunta del día. Como sabrán, Vegeta lloró de frustración en Amecusei al momento de ser herido de muerte por Freezer. Pero su orgullo le permitió decirle un par de cosas a Kakaroto. Entre esas palabras presenciamos el llanto del más orgulloso Saiyajin. Es aquí donde viene la controversia. Ya que ustedes pensarán que para ese tiempo, Vegeta no era un guerrero Z. Bueno, le otorgué este puesto ya que en la saga de Freezer, este Saiyajin marcó su inicio como guerrero Z. Esto lo digo porque se asocia con los terrícolas. Y no solo eso, él salva la vida de Goku y hasta la vida de Gohan. Sin mencionar que estuvo luchando hasta el final junto a Gohan, Picoro y Krillin. Así que esta es la pregunta del día. ¿Vegeta ya podía ser considerado un guerrero Z o era muy pronto? Déjame saber en los comentarios. Recuerda que tu opinión siempre cuenta. Mátalo con tus manos de Saiyajin. Trunks llora. Trunks del futuro es un gran guerrero Z, ya que él se gana estos méritos al volver y pelear contra Cell. Así fortaleció sus fuerzas al lado de su padre Vegeta. Ahora, este chico también era un guerrero Z en el futuro. Desde que fue entrenado por Gohan en dicho futuro, vemos que ellos dos son los únicos superguerreros restantes. Es por eso que se enfrentaban solos a los androides número 17 y 18. Pero en un momento decisivo, Gohan decidió dejar inconsciente a Trunks, ya que aún no era un super Saiyajin. No obstante, cuando Trunks despierta, se encuentra con un escenario caótico, ya que su maestro Gohan también había muerto. En ese momento, las lágrimas de dolor recorren su cuerpo y su frustración termina en ira, la cual se refleja en el super Saiyajin. Gohan llora Ver llorar a Gohan no es nada nuevo, ya que cuando era un pequeño a diferencia de su padre, él sí era un llorón. Sin embargo, en la pelea contra Cell, este niño había mostrado un cambio considerable. Sobre todo porque ahora era un super Saiyajin. Además, en plena pelea demuestra su poder al lograr el super Saiyajin 2 y darle su merecido a Cell. Sin embargo, por no eliminarlo de inmediato, Cell aprovecha para intentar autodestruirse. Así que Goku para salvar a todos, usa la teletransportación y se lleva muy lejos a Cell. Pero debido a eso, él muere. De esto se percatan los guerreros Z, cuando dejan de percibir el ki de Goku. Es en ese momento que Gohan con un grito de frustración y culpa, arroja un doloroso llanto. Goku llora Ahora hablaremos del guerrero Z principal. Este es Goku, un Saiyajin que es un poco difícil de ver llorando, más aún para el tiempo en donde lo hizo. Ya que esto fue en el Torneo del Poder, donde Goku posee los poderes de un dios, pero a pesar de tener tanta fuerza, aún demuestra respeto y cariño hacia el maestro Roshi. Ya que en cierto momento el gran Kame Zenin, hace uso de todo su poder llevando su vida al límite. Con esto se vio en peligro. Así que Goku se quita de en medio a su obstáculo y corre a socorrer a su maestro. Al ver que no reaccionaba hace todo lo posible para reanimarlo. Es entonces que el maestro despierta. La alegría de Goku es tanta, que llora por algunos segundos. Mis respetos para esta escena. Esto nos enseña que hasta el más fuerte de los guerreros, en algún momento puede mostrar un sentimiento tan grande, que al final pueda reflejarse en algunas lágrimas. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal!